Creo que tenemos un desafío para el Estado, para el Comité Olímpico, para el Comité Paralímpico, para Santiago 2023, en acompañar a nuestras deportistas y a nuestros deportistas plenamente. Tratar de hacer de esta fiesta una convocatoria especial de todo el país. En este proyecto, ya que nos ayudan a amplificar el mensaje que queremos transmitir y acercarnos de manera muy importante a la comunidad. El apoyo de ustedes, Molten y Casillero, sumado a otras empresas, demuestran el compromiso que el sector privado tiene hoy día respecto a este objetivo y a este proyecto país. ¡Gracias!